No yo lo voy a decir hoy Soy yo ¡Yo! ¡Yo! Esto se va a ganar No, no, bien No, no, bien Manilo, viejo Y esto es un contenido más de los Pica Piedras Y el free Pero ya, bebé La gaviota Gaviota no, mi hermano Perdón El tío Henry La Barbie No, no, sí, no, loco Y el tío Rada Te meto un sillazo Y te no jodas mucho En Los Pica Piedras Vete, el día de hoy tenemos Una súper invitada Una persona que yo quería conocer Alguien que yo quería conocer Personas realmente Porque Coño Yo quería darle un consejo Y es que ella es muy malapalabrosa ¿Tú me entiendes? Somos dos, aquí vemos dos Un saludo para la sicaria Nos honra su presencia Sicaria Gracias, gracias, gracias ¿Cómo se siente Sicaria? La veo tranquila hoy Bien, 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 bien Sí, nitid, esperando el golpe Una pregunta ¿Conocía usted a Henry, a la Barbie? Lo sigo Lo veo El viento mío loco con él ¿Ustedes la conocían a ellos? ¿Ustedes la conocían? O sea Yo soy fundido Yo soy fundido Con las sicarianas Le voy a explicarte algo Capricornio Yo sé que tú sabes Ahí va con el discurso Yo no conozco a nadie Yo con las redes ¿Qué es esto? Ahora ¿Y tú te pones? Tú eres el discurso Usted lo ha dicho como 15 veces Sí, estoy ya aquí Yo no he tirado a usted nunca No, no, no Es verdad Ni tengo su nombre Porque, escucha En el WhatsApp yo tengo como 3 o 4 gente Pero la gente no quiere saber eso ¿Y Balbino? ¿Qué opina Balbino? Dímelo, Balbino ¿Qué opina de las sicarias? ¿De las sicarias? ¿Qué es lo que usted quiere en dos? ¿Eh? ¿La, la, la? El **** suyo Que yo quiero El **** Yo que yo quiero Si te quiere un **** Vamos, denle, denle, denle Con la Barbie No, la Barbie llegó a la edad del metal ya No, no, yo no sé de eso Vámonos, Balbino ¿Qué es lo que? Capri, la Barbie llegó a la edad del metal ya Que llegó a la edad del metal ya ¿Cómo así? La edad del metal Pelo plateado, dientes de oro Y de ahí por abajo plomo Ahí no hay nada que buscar Es verdad eso Con un, con un, con un brazo de amigo Así nomás Te voy a montar A ti no se te para Ya No, bla, bla, bla La sicaria está dura Espérate, espérate No me aguanta Ni este cachorito No me aguanta Antes de empezar Antes de empezar con la entrevista Ponme, ponme esto por aquí, por favor Póngelo allá mismo tú Ahí, al frente del micrófono ¿Cómo que llama la vuelta? Ponlo de la boca No te has roto Doctor, de Doctor Smartphone Doctor Smartphone Atención, espérate, espérate, espérate Míreme, Doctor Smartphone Espérate, eso es ajeno Espérate, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí Aquí tenemos la muestra De que Doctor Smartphone Ya le regaló A una persona de esta plataforma Un iPhone 15 Unos auriculares O sea, los puso ready Y él me prometió Poner ready a todos los muchachos Que están aquí ¡Eso! Paso a paso Así que recuerden Doctor Smartphone Oye, espérate, espérate Esas son la gente dura Yo quiero un teléfono Para grabar los contenidos Que se me llegue Espérate, vamos a hacerlo sencillo Búscame al Doctor Smartphone No, que no quiero mucho Espérate, llámalo Tú sabes que acá estamos grabando Y... Doctor Smartphone Yo quiero uno Antes de la barra Vamos a grabar Y yo otro Para grabar los contenidos Atención, mi gente Deme un minutico Porque les voy a presentar A una bella persona Antes de comenzar Con el contenido Ahí Sí Doctor, dale suave por ahí Por favor Dale suave por ahí Oye lo que hay Dale suave por ahí Ponte aquí El micrófono de Balbino El micrófono de Balbino Ya que abre Doctor, mírame Espérate Espérate ¿Dónde? ¿Dónde? Rápido, mamá Oye Espérate No, pero tú no creo Que no tienes capaces de... Mentira Tú no tienes que... Bocquillosa No, no, mi boquillosa Yo soy tú Y tú eres una... Espérate, güey Güey, espérase todavía Ey, tenemos un empresario aquí ¿Qué quiere, Balbino? Estás tranquilo Un aplauso para ese empresario joven Que está aquí en la cabina Doctor, puedes subir un poquito el micrófono No, no, no Mérame, ¿cómo te sientes, mi hermano? A todo eso Dime ¡Guántate, güey! Güey, pero... ¡Allá! Espérate Mi mamá... Tranquilo Que te voy a... No, no, sin eso Sin eso Siéntate, siéntate Sin eso Siéntate Siéntate Gaviota Gaviota, siéntate, gaviota Espérate, espérate, todavía Gaviota, siéntate, hombre No, no, no Gaviota, siéntate, hombre Sicaria, sicaria Mi mamá no No le mencione su vaina, madre No, suena fresco en su paño Tranquilo, tranquilo ¡Ey, corre tú! Espérate, güey, pero vamos a hablar Es real la película ¡Coño, pero que es un bobo! Déjenlo hablar a él, por favor Que él no... Dilo que tú quieras Que si te das, mételo por eso Él es un fresco Espérate, güey Pero tenemos... Él le dice a el single... El mundo también Yo te apoyo ¡Ya la mano! ¡Tú estás hablando! Güey, pero espérate No, yo le apoyo Dice sin bala Dice sin bala Güey, tenemos un empresario aquí Espérate ¡Ey, que así! Porque le tiró un apollito aquí Y ella le dijo Tú no me aguantas, a mí Una, dos, tres Ya, espérate Tranquilo Vamos a hablar con él primero Ya, él sabe con ella Maestro Todo tranquilo ya Ya, pa' que nos abre ahí Maestro Maestro Una pregunta ¿Dónde está ubicada la tienda? Bueno, las varias sucursales Que ustedes tienen Y todo eso Tenemos actualmente Sucursales en Bonau Y La Vega Estamos En tienda física Bonau y La Vega Y hacemos envío A toda parte del país Maestro ¿Cómo usted se atrevió Espérese A entrar a esta cabina? Usted de aquí va a salir A ver si me sale con un ojo abollado Porque es un ring De verdad El emprendedor Siempre tiene que tener decisión Y así Vamos a decidir A llegar a toda parte del país Esto es un proyecto Que yo tengo más de 10 años Ya que lo impulsé Y vamos para Eso es así El colaborador oficial De nosotros A nivel de teléfono De toda la vaina Doctor Smartphone Maestro Muchísimas gracias De su Instagram El número de teléfono De la empresa también Sí, sí Yo te dije ya T.smartphone En Instagram Estamos ubicados En Bonavilla Vega Y el número de teléfono Es 809-764-474 Ya no te sale Esas negociaciones Son afuera Para no dar mucho a nada La pregunta mía Sí En cámara En la corriencia De que En la corriencia no Aquí estamos En los pica piedras En los pica piedras ¿Cuándo tú me lo traes? Es mío Es mío Tú dices ¿Cómo lo va a ir uno? ¿Cuándo lo va a ir? Da más falta Que te lo rompan El tuyo Y otra gente Ahora Deja que yo te lo rompí No, espérate Wey Tranquilo No, wey No, wey Dele, dele, dele Vaya Déjalo salir a él No te vayas Y dame mi cena Y si no No lo dejas Te sacanito Ahora sí Sicaria Sicaria Discúlpeme Que todavía no Espérate Es una persona Que tenemos que Que respetar aquí Porque es una invitada Vamos a hacerle Varias preguntas a ella Sobre su vida Y todo eso Sicaria Fuera de todo esto De los piques Que usted coge Y todo eso Yo quiero saber Un poquito de su pasado Cómo fue su vida Anterior y todo eso Dígame Me dio una vida buena ¿No? No No fue un cachú No fue un cachú ¿Cuáles fueron las cosas Que usted dice peores Que le pasaron a usted En su vida? Hace mucho trabajo Con los hijos míos Con este desgraciado También Con los tres ¿Este hijo de ella? Sí Son tres Son tres Patrón En la juventud Todo el mundo comete errores Pasa mucha hambre Capricornio Pasó mucha hambre Sí Pasa esa maldita cartera Tú hombre Tú no respaldas Ven 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 Pasó mi cartera Oye Pasa El espalda El espalda El espalda El espalda El espalda Mijerame ¿Estú ves? El espalda ¿Estú ves? Sí A él le gusta tuve Espérate Espérate ¿Y qué? ¿Por qué no nos puede hacer nada? ¿Tú es Manilu? Sí No Yo me lo voy a morar No 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 Ahora Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo A Henry Dejen que le diga su turno amigo ¿Qué turno? Por favor que estarán los mensajes ¿Por qué turno? El turno suyo cuando le pregunten ¿Usted qué coge chupo? ¿Usted era más? ¡Pero claro! 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 ¡Pero escatáreme! ¡Pero claro! ¡No soy tonta! ¡Ni para roma! ¡Pero oye! Aquí no venga mentir mentira Porque tú dices que pasaste un hijo de trabajo A nadie se le ve que no ha pasado trabajo En un cabello ¡Está muy brilloso! ¡Limpiecito y brilloso! ¡Está muy brilloso! ¡Aquí hable la realidad! ¡Vean! ¡Veanlo cómo está! ¿Aquí era sin intercambio, Capricornio? Claro. ¿Eh? ¿En la tienda? Claro. ¿Tú venías con una ropa que no era esta ahora mismo? No, porque cómprate por ayer. ¿En 200 pesos se lo corre? No, en serio, bebé. Y jovencito, tiene 30 y pico de años y mira la cara. Yo voy como Dios. ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora usted! ¡No me hagas habladora, coño! ¡Habla ahora, coño! ¡Y usted no tiene que pensar en eso, coño! ¡Ello, coño, coño! ¡Ello, coño, coño! ¡Párate Sicaria! ¡Cárate! 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 ¡Párate! ¡Aquil ya el brazo de barrio! ¡Ahí, allá, que la voy a invicar en mi corazón mismo también! Fíjate, fíjate. ¡Oye, oye! Si usted es Sicaria, usted es que es una gente sincera, usted es que es una gente, ¿verdad? Que dice las cosas claras. Yo quiero que usted me diga Si usted tuviera Está rulada y rada No lo deje entrar Óyeme esto Si tú tuvieras la oportunidad De que te dice No la oportunidad Obligado tiene que sacar A una gente de este programa Que no venga malo pica piedra ¿Cuál tú sacas De todos los que están aquí sentados? Dime ¿Cómo así? Claro ¿Y por qué? Porque sí ¿Tú me estás haciendo una pregunta? Pero usted tiene que decir ¿Por qué? No, porque tú me estás haciendo una pregunta No, no, güey Dile a uno de ellos Que lo controle ¿Quién lo controla a él? ¿Quién lo controla a él? No, usted no Tranquilo Vese ahí Usted no corre a nada Vaya para el diablo Espérate Oye, oye Balvino ¿Qué usted opina de eso? Que ella quiere sacar a usted Ella parece una viejita Chimosa de barrio ¿Ah, ya? ¿Usted parece un Chimosa de esos baratos? Yo no me rebajo Ni yo tampoco Como usted te cojo No, porque usted fue Usted fue el chico De eso De eso De eso Del parque De el barrio De otro Por ahí Ni yo tampoco Porque a mí Porque a mí También hay un Y usted no tiene bujía Para ver A mí Yo te bujía No, no Ah, pues yo también ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Meno, tampoco? Yo te bujía No, no No, no Ella dijo la razón ¿Quién está ahí? Ella tiene razón Ella sabe que no Porque yo tengo una chica Que anda Hablado Usted no dijo eso Mi barrio me guía Mente Usted dijo que ella no la aguanta No, no No me aguanta La chica mía No, no chica linda La aguja Ella no me mueve Yo la vi en la televisión Cuando tú me das Esa mía Ella no se va El hijo ¡Eh! Él se va No me habla Ayó ¡Pero ve ön! ¡Silencio! ¡Arie! ¡Él ya! ¡Jopil ya! ¡Comiempo ya! ¡Se a rostarios! ¡俊 au! ¿Y porqué رو pique conmigo? ¡Yo ha dicho nada ¡Por qué coño! Bueno Porque tú eres también Entre Jay 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 Oiga El trabajo más difícil lo tiene usted Realmente La vieja ¡No, cómo es lindo! Que gestión El trabajo más difícil lo tiene Jay Ahí sentado ok vamos a hacer algo si pero pues por favor baby baby oye oye baby deja hablar a los que pueden hacer un *** por lo menos porque tu has hecho un *** hay que integrarte ahí con cru ximiniao de hablar del delicho al hecho es mucho trecho exacto claro entonces usted lo es heboca vamos al hecho coño oye 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 yo te quiero hacer una pregunta a ti yo te quiero hacer una pregunta no a ti no papi a mí a ti sicarias yo te quería decir que cómo te sientes ahora en las redes cómo te trata oye lo siguiente sicarias los tigres aquí vamos a recuérdense que al final yo sé que ustedes son las personas más naturales que yo he conocido en mi vida y por eso están en este programa porque están afingidos por eso yo lo acepto a ustedes con sus errores y como son porque una de las cosas oye si las personas comprendieran al otro por qué así de dónde vino y todo eso y que mordió su personalidad todo el mundo vivió en paz porque hay gente que juzgan a una persona que le da una galleta a otro pero no sabe por qué se la dio pero eso es el tema del siguiente al final aunque ustedes son naturales vamos a convertir desde este minuto de este minuto para adelante vamos a convertirlo en un show imagínese que usted no tiene posa imagínese usted valvino también si usted tuviera dar una cotorra a la sicaria como usted se la daría dígame valvino comenzando usted mi amor aunque yo no te he caído bien te compro un carro un tren me iría contigo a santiago si no hay sanitario ya yo yo lo que quiero que ella me dé pero espérate de ella de ellos en la cama que tú crees que pase ustedes dos dando cajetas ustedes dos hoy que puede pasar desgraciamos los dos en la cama que puede y ahora yo confío en él es un barraco usted dice nunca de si barracos el barracos ronca yo me considero como hombre yo no soy feo pero me considero ella y la mujer que yo le da afuera de ella que yo no ande que lo que con ella con la sicaria si tú le da a ella como tú le daste si yo la noche si yo me toco ese chico ahí bien eso todo lo que mandamos a mí trabaja para ti ahora 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 ya en el momento que se presta chica que es una dama de su respeto tú sabes yo a la mujer la respeto aunque me aquí voy que ella puede ser su madre a la tu madre es una de las ¿Cuántos años tiene? 63 enero ¿Cuántos? ¡No! ¡Pérate! ¡Sicaria! ¡No! ¡Mira! ¡Ya ando preparada! ¡Sicaria! ¡Pérate! Tú no vas a parar de 60 años Fuera de relajo Tú tienes 60 años en verdad ¿Qué? ¿Cuántos años? ¡Mira! ¡Métate tú! ¡Métate tú! ¡Métate tú! ¡Métate tú! ¡Métate! ¡Métate! ¡Que lo vas a desplumar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Henri! ¡Henri! ¡Tú no entendió que la sitia es la versión tuya femenina! Eso. Tú no te entendió van a chocar ¡Méjate! Métate para desplumar ¡No escucha mi rap! Yo no tengo arco. ¡Ay! ¡Tú tienes que aceptar como un niño! ¡Como el que tú eres una gaviota! ¡¡Es que está poniendo abajo! ¡M every single KNOW! no me llamo yo no lo creo yo no lo tengo me llamo le llamo se lo maten sigues ¿Cupro, co-cucú? ¡Gaviota! Oye, mano Sí, pero, no tiene nada ¡Pinta el labio! ¡Yo te lo vi en el video! ¡Yo te lo vi en el video! Es un piropo como se le muere el gallo Cibálo, es un pelito ¡Ay! 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 Tienes un besito, Barbie por los manos Cucurucucuuuuu ¡Ya! Que la gente se identifique y se va Cucurucucucú quiere que es un gallo del barrio en el que tú te criaste dónde fue y usted llegó a pelear y cosas también pocas veces porque era una vida sana y ahora un sobrino suyo no sé que entró con un machete yo estoy hablando con anel y este maldito hombre llega y yo estoy en la sala ahora se pone un gorro y un abrigo como un ladrón porque era ladrón después porque le cogió los golpes si claro que si, un mierda que le cogió los golpes es verdad ni nada más mas nunca, cuando estoy en la sala con anel entrar con un gorro y un ponte la cosa que te ves muy feo así no yo soy feo no 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 es que soy feo patrón a mi te haciéndose una, gracias cuando entra, entra empantado con goles pero yo te as** de tu madre, entro empantado como dandole nota uno en su propia casa para mira mi amor, mira los tigres lo mataron ya no hay tigres ya no están presos están muertos cuesta eso hijo pe** malo molata y como esta ahora, está en el tigreaje o no? no tranquilo, nada más fuma y lo que quiere fumar sin trabajar y como que te la pide mami Mira! Mira, yo me juro voy a estar haciendo. Hombre yo me cuento 50 pesos. Siempre te han chuchao. Siempre te han chuchao. Miren. ¿Que cuenta eso? Si es el tujuno que tu quieres. Cu***! Haga daño el micrófono. En mi familia no hay águilas. Jajaja y que lo que le pasa a usted maestro. Mi familia no hay águilas. Jaja, que yo quiero hablar por el Micrófono. Espeyan ese que eso va. ¿Ey? Lo va a matar. Matalo. Lo mata. ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, coño! ¡Mátalo, coño! ¡Ay, el diablo! ¡Y el que está tan desnutrido, el pobre! ¡Dice Chimbara! ¡Chimbara dice! ¡Allá! ¡Dice Chimbara, allá! Estoy demasiado feliz para estar pensando en ti ¡Diablo, me va a... ¡No es suave, Gaviota! ¡Miren, pero no va a estar convencido! ¡Suena, Gaviota, coño! ¡Miren! ¡Gaviota y Gaviota! ¡Gaviota y Gaviota! ¡Espérense, espérense! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, cogelo aquí! ¿Tú tienes miedo? ¿A qué viniste para acá? ¿Para qué viniste? ¡Que el tigre es del diablo! ¡Yo tengo esta mierda allá! ¡Tengo los contactos! ¡Mírame, Sicaria! ¡Tú tienes tigre que matan por ti! ¡Una llamada ya! ¡Punto! ¡Y se fue Henry de una vez! ¡Se fue Henry! ¡Claro que sí! ¡Y por nada! ¡Y por nada! ¡Espérate Henry! ¿Y si ella le pone un servicio a usted, cómo usted lo hace con esos tigres que van a venir armados? ¡Ah, no! Entonces yo hago fácil, yo hago así. Yo hago así como hizo David y Goliath. ¿Cómo usted hace? El pueblo de David desconfiaba porque me ha dado Goliath a un monstruo fuerte. Pero David dijo que tú vienes contra mí con el Padre Jabalí y yo voy en contra de ti en el nombre de Jesús. O sea, yo estaba boquillando pero... Yo tengo a Dios. ¡Ah! El gran yo soy el Dios. ¡Está lo mejor que yo! ¡Está lo mejor que yo entonces! 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 ¡Está lo mejor que Javiota! ¡Fundido y Dios me sacó! ¡Está habla demasiado disparate! ¡De lodo! ¡No! Yo no sé, pero la mía tú no me la vas a sacar. La mía tú no me la vas a sacar. Si tú quieres leche me compro un cartón de leche y yo pruebo el colbado. Mírame, ustedes no podrían convivir en una casa ni con el marco. ¡No! ¡Tengo demasiada sangre! ¡Eso lo haces y lo sacó! ¡Tú salen de la...! ¡Me va a matar! ¡Estrame Boca! ¡Pakaero! Pero mírame. ¿Vos tú no te va a ver con este? ¡Mírame! Con una galleta que yo entonces tú tienes. ¡Y yo mírame! ¡Y dime qué es la idea que tú veas que me voy a parar para atrás! No, 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 no. No, no, no. Cero agresividad en este programa. Cero agresividad en este programa. ¡Sin golpe! ¡No, no! ¡Te mato que a mi hijo se yo! ¡Sin golpe! ¡Dame! ¡Sin golpe! ¡Sin golpe! ¡Ponte el pañuelo mejor! ¡Oigame! ¡Huff! ¡Huff! ¡Oigame! ¡Oigame! ¡Ponte el pañuelo! ¡Oigame! ¡Huff! ¡Huff! ¡Valvino! ¡Huff! ¡Valvino! ¡Voy a ver! ¡Porque él no es él para ti! ¡Yo soy tu Romeo! ¡Ahhh! ¡Esa no pegó! 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 ¡Echa le coquí de uña! ¡Uña enamoraste! ¡Uh! ¡Eh! ¡Larga! ¡Cállate! ¡Ya habla al otro! Un sin vecino, un vive leo, un meo por sexto. Cuando yo lo maitrato, tú dices algo. No pasa que la baby es mío, ya. Tú sabes que sí. Oigan esto. Yo con la baby me veo cuando yo andaba cumpido. No me agarre ahí, que yo tengo... ¡Dale! Eso es mío. Contralo, coño. ¡Cancéalo, gallota por mí! No, ya sé nada. ¡Cancéalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Ahí se la vaca! ¡Ahí se la vaca! Ahora, ahora, ¿cómo usted es como novia, como esposa? Cuénteme un poquito. ¿Cómo usted es así? Ah, no, soy buena esposa. Soy una muy trabajadora desde chiquita trabajando. Pero, lo natural, y lo dice la Biblia también, es que el hombre es el que lleve la relación y lleve la casa también. En el caso de si usted se ha dejado mal por un hombre, usted es el hombre de la casa. Cuénteme. No, no soy el hombre de la casa, pero tampoco me da nada porque eso no se usa allá. Yo lo doy. Ok. Tampoco se usa. Si el hombre le echa a su boche, usted no lo aguanta. No lo aguanta a su bochecito. Defende como me hable. Al mío yo lo paro en seco. ¿Qué usted le dice? No, él viene a decirme que al Dios es así. Él no es así. Pero el esposo de ella no es el papá tuyo. No, ese hombre lo votó hace tiempo, 23 años. ¿Cuándo? Allá, 20 y pico de años. Yo lo vi. ¿Cuándo? A ver si yo estoy tan enterado de tu hombre. Yo que lo dejé a él. ¿Que tú lo dejaste a él? Sí, yo a él. A habladora. A habladora. A habladora. Oye, Anel, yo te tengo. Espérate, Capri, espérate. Capri, yo te tengo el WhatsApp y tú lo sabes, Anel. Dale tope, dale tope. Tú me dices a mi loco. Ella dijo algo en las redes. Eh, yo no tengo el WhatsApp. Él me dijo a mí. Papi la votó. Lo que pasa es que ella dice otra baila. En verdad, yo me equivoqué, pero fue ella que lo dejó. No. Sí, y yo que lo dejé. Pero él me dijo a mí por WhatsApp. Papi la votó, en verdad. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, no, espérate, espérate. Él me lo dijo a mí por WhatsApp y yo se lo estoy diciendo. Ay, ya. Con un saludo. No quiero que los 27 años dejado. Con un saludo especial. Bueno, nada más que el Estado no me golpe. A todas las negralitas. Ve que fue el Estado. Ah, pues ahí me está matando golpe. No me... Espérate aquí entonces. Seguimos aquí. Ok, ok, cuéntame. Yo le digo a la gente lo que son. ¡Ey, tío, me están haciendo una pregunta! Bien. No, no, no. ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Para qué picole! ¡Siéntate aquí si tú quieres porque sé que no te maten! Yo creo que Katy es mi loco. ¡Siéntate aquí, dame ese sitio a mí! ¡Mi loco! Espérame, espérate. Ahí estamos terminando. Espérate, para terminar con esto con ella. En el caso suyo, la gente comenta que usted es un personaje, pero yo creía eso de Henry también. Cuando lo vi me da cuenta que es verdadera personalidad y por eso gustan tanto, porque al final está demostrando quiénes son realmente. Porque es natural. ¡Patrón! Oye, los fingíos todo el mundo lo saben de una vez. Sí, eso sí es verdad. ¡Ese es tostada de caco! ¡Ese año de la villana! ¡No me hicimela! Porque, excusa patrón, ¿alguna vez? Pero no le falte el respeto a ella. ¿Qué? Tú no puedes faltarle el respeto. Tú no tienes que decirle que esto está de caco. ¡Ey! 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 Capricornio. Oye, te voy a decir algo. Yo, en verdad, quizás no he sido el hombre más feliz del mundo, pero... ¡Ey! No, que tampoco es un santo, pero... ¡Ey! Yo le falte el respeto a la mujer, ya yo pedí control. O sea, ella... ¡Ey! Mira, primero yo la veo. Pero, eh... El kit de ella me cae bien. ¿Tú sabes? Porque es una loca. ¡Ese es ella! ¡Ese es tú! ¡Se tía, se tía! ¡No! Mira, mira. ¿Tú sabes conquistar a la mujer? ¿Qué era? No, porque yo no tengo envidia para la mujer. En mi casa hay una linda así. Mira, mira. No, oye. ¿Qué es lo que? ¡Ey! 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 No me importa eso. ¡Ey! 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 ¡Es no peligroso! ¡Ey! ¡Ves los qiñados por que la Baby la beso primero que él! ¡Ey! 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 Son naturales o eso. Queríamos traerle algo al público y a los fanáticos para que ustedes vean que esto es un desastre. Cuando nosotros llegamos aquí esto estaba duro, vean. Ya está el de Soledad. Esto estaba nítido aquí, vean. Ya está el de Soledad. Y vean cómo está esto aquí, acabándose todo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Señate, señate! ¡No, pero lo de nosotros! ¡Señate, señate! ¡La suerte que tú me dijiste que tú lo vas a contar este mes, te lo de! ¡Señate! ¡No, no, no! A él no, a él no. ¡Señate! ¡Señate, señate! ¡Señate, baby! ¡Señate! ¡Oye, esto, espérate! ¡Para terminar este bloque, güey! ¡No me ve, no me ve! ¡Loco! ¡Para terminar este bloque! ¡Oye, esto! ¡Para terminar este bloque! Yo creo que usted aproveche este momento. No tengo que mandárselo, pero me gusta que el público siente ese afecto. Le doy la gracia a todo ese público que nos está viendo hoy. Gracias a usted también por venir. El público también se lo agradece. En sus redes sociales, cómo la gente puede encontrarla y todo eso. ¡Ay, esos contactos lo más lo tiene Anel! ¡A Anel, denle para allá, Anel! ¡A la bendición a la gente! ¡Muchas gracias por estar conmigo! ¡Se le agradece! ¡Muchas salud, bendiciones! ¡Espero que se repita otra visita! ¡Y que Dios me lo bendiga a todos! ¡Amén! ¡Un aplauso! ¡Dale, AJ! ¡Yo quiero un saludo también! ¡Mande su saludo! ¡Un saludo especial para mi nieta, Ginerky! ¡Y para mi nieto, Reynaldo! ¡Y para mi primo, Meme! ¡El Sicario 2! ¡El Pérez! ¡Y a Almilara! ¡A Almilara! ¡A Almilara! ¡A Almilara, mi niño lindo! ¡Y a Odanil! ¡Y a Odanil! ¡Y a Odanil! ¡Y a Gaby Suiza! ¡Y a Gaby Suiza! ¡Que no se queda! ¡Enamorando a Odanil ya! ¡A la loca! ¡Dale! ¡A la loca! ¡No, espérate! ¡Y esto es un contenido más! ¡Dale, dale! ¡Está enamorando a Danil y ella! ¡Póngase en su puesto! ¡Usted es una mujer vieja! ¡O Danil es un muchachito joven! ¡Bueno! ¿Qué te pasa aquí? ¡Pues ya, espera! ¡No! ¡Pica piedras! ¡Aplausos! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Gelfrey! ¡Gelfrey! ¡Pero ya, bebé! ¡La Gaviota! ¡Gaviota no, mi hermano! ¡Perdón! ¡El Tío Henry! ¡La Barbie! ¡No, no estoy no, loco! ¡Y el Tío Rada! ¡Usted me dice ya, soy! ¡Que no juega mucho! ¡En Los Picapiedras!